Vengo de rodillas a pedirte perdón Sé que te he fallado, tienes toda la razón Yo sé que a tu lado he vivido lo mejor Por eso no entiendo que fue lo que me pasó Si estás decidida a que hoy todo se termina Déjame que te hable aunque sea por última vez Sé que por mi culpa has estado llorando Pero me queda claro que lo pagaré muy caro Si me perdonas yo te juro mi vida Que vuelvo a ser el que conociste un día Y juro no te causaré más dolor Lo acepto, sé que a mí se me fue la mano Pero un error es de cualquier ser humano Por eso vengo aquí a pedirte perdón Si estás decidida a que hoy todo se termina Déjame que te hable aunque sea por última vez Sé que por mi culpa has estado llorando Pero me queda claro que lo pagaré muy caro Si me perdonas yo te juro mi vida Que vuelvo a ser el que conociste un día Y juro no te causaré más dolor Lo acepto, sé que a mí se me fue la mano Pero un error es de cualquier ser humano Por eso vengo aquí a pedirte perdón Lo acepto, sé que a mí se me fue la mano Pero un error es de cualquier ser humano Por eso vengo aquí a pedirte perdón Por eso vengo aquí a pedirte perdón